Caramba mi que caramba, caramba mi que caramba, mamita me esta picando, mamita me esta picando, me pique el piripipi, me pique el piripipi, mija no se lo rasque, mija no se lo rasque, que a mi me rascaba así, que a mi me rascaba así, caramba y caramba, caramba y caramba. Subiendo el tanto agua arriba, subiendo el tanto agua arriba Se me quebró mi palanca, se me quebró mi palanca Mientras me rama me fui, hasta que llegue a Barranca Hasta que llegue a Barranca Caramba, 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 caramba Adiós que me voy caramba, adiós que me voy caramba Amigo por ser mi amigo, amigo por ser mi amigo No me cante bobería, no me cante bobería Porque si me da la gana, porque si me da la gana Hasta dos mujeres mías, hasta dos mujeres mías Hasta dos mujeres mías, hasta dos mujeres mías Adiós que me voy caramba, adiós que me voy caramba Yo me salgo y en Tumaco, yo me salgo y en Tumaco Por la laguna más honda, por la laguna más honda Y dando todo el plan, y dando todo el plan Marillero con una bomba, marillero con una bomba Adiós que me voy caramba, adiós que me voy caramba Adiós que me voy caramba, adiós que me voy caramba Y del primer sabullón, y del primer sabullón De esto nos fuimos al plan, y conté con el caimán